En Colombia, un poco más del 50% de las mujeres en edad de trabajar están fuera de la fuerza laboral y las que tienen un empleo ganan un 27% menos que los hombres. Ante esto, el presidente Gustavo Petro presentó un grupo élite donde 50 mujeres tendrán la misión de corregir la desigualdad de género que se da en el mundo laboral en Colombia. Este grupo lo que tiene como objetivo central es ayudar para que el Ministerio del Trabajo cumpla con su función y esa función tiene que ver con hacer la inspección, vigilancia y control de unas normas que han sido invisibilizadas. En este caso, tiene que ver con el acoso sexual, el acoso laboral en el trabajo y desde luego con la brecha salarial. Estos son temas que irán acompañados de unas campañas y de una política como por ejemplo el trabajo digno y decente sin discriminación, sin discriminaciones de género y que se tenga en cuenta la diversidad sexual para que hayan garantías para todos y todas. Este grupo lo integrarán indígenas, afros, trans, adultas mayores y jóvenes las cuales fueron detectadas en los 32 departamentos del país con conocimientos en materia de enfoque de género y derechos de las mujeres. Porque si hay algo que ocasiona indignación es que a igual trabajo no se tenga igual salario, pero además tienen otros condicionantes. Hay mucho acoso laboral para las mujeres, especialmente para las mujeres jóvenes que tienen necesidad de un trabajo y hay un chantaje, a veces sexual, para ingresar a determinadas empresas. Proteger los derechos fundamentales del trabajo digno saldando la deuda histórica que tiene el país con las violencias y desigualdad salarial para poner fin a las brechas laborales que viven las mujeres y las personas LGBTI son las prioridades que tendrá la creación del primer grupo élite de inspección laboral para las mujeres en Colombia. ¡Gracias!